Siempre empezamos jodidos por no estar atentos, así que esta vez voy a estar atento A ver, Varus, Zed, Zed con espadón, Zed con espadón, me pido el espadón Antes de que sea tarde, yo me pido un espadón, me pido un Zed Y para adelante, tío Que el espadón está roto, el espadón es el ítem más roto después, tío Lo puedes combinar y mierdas, tío, es una puta locura Ponemos al Zed aquí con su espadoncito Con su ninja Vale Tú, me ayudáis después a hacer una miniatura en el pain Si Álvaro, Álvaro, no creo que me conteste, es posible que esté ya fuera de servicio Vale, a ver En el caso de mí me parece bastante OP de primeras De primeras, mira, voy a hacer, vamos a intentar hacer una, ahora una setup de Void En plan, Kasadin y Kha'Zix, tío El Kasadin y el Kha'Zix puede estar Nah, este objeto no lo pienso hacer en la vida, ya lo hemos aprendido Este objeto no lo hacemos en la vida, ese es el peor objeto del juego Vale Vale Podríamos hacer asesinos, eh Podríamos ir a por Voids y asesinos, tío Y probar a ver qué tal va esto ¿Qué os parece, tío? Voids y asesinos Hostias, una Rage Blade ahí podría estar bastante guapa, eh Aunque bueno, me molaría la Rage... Hostias, tengo aquí tres Darius, tío Tres putos Darius, tío Tengo que hacer esto, tío No puedo no hacer esto, tío Qué putado... Se me va a vender al Zed, creo, eh Me pido al Kha'Zix Me vendo al Zed Me vendo al Zed Me vendo al Zed y me pido al Kha'Zix Tenemos aquí un Kasadin Y encima al Kha'Zix le vamos a hacer esto Mira, mira Esto para el Kha'Zix ahora es una puta locura Estas son las plays, eh Son las plays Compramos esto por si acaso ahora Hemos tenido que sacrificar al Zed ese, tío Pero... Pero es que... Mira, mira el Kha'Zix lo que hace ahora, eh El Kha'Zix con esa cosa está roto, tío El Zed ha sido un sacrificio, tío Era necesario Un F en el chat por el Zed, chavales Vale, se acaban los minions Ahora viene ya un campeón Ojo, ojo Recuperamos a nuestro amigo Zed Tengo un Imperial Un Pirata Zed Nada, voy a pirarme el Zed aquí, eh El Noble y el Knight Bueno, el Noble y el Knight Me vendría bien para tanquear ahora de primeras Nada, pero voy a pirar La única putada es que... Empezamos jodidos, eh Creo que me voy a poner en vez de al Kha'Zix a un Zed, tío No, sí, tendría que haber puesto al Zed en vez de al Kha'Zix Hostia, es el Spadón El Spadón El Spadón El Spadón No he llegado a poner nada, tío Eso es una cagada No he llegado a ponerles nada Y este tiene cuatro Nada, esta la vamos a perder No puedo ganar esto, ni de coña Bueno, si el Darius se cura infinito Y es tanquea lo suficiente Nada, se me va a tanquear, vale Vale, hemos matado a uno Vale, Kha'Zix A ver si Kha'Zix se cura Nada, nada Esta la perdemos Esta la perdemos, tío No he puesto los objetos Y esto ha sido una troleada No poner los objetos Es que esto Los quiero poner en algo Que después lo vaya a vender Porque si tengo un Darius Si me estoy ciclando con el Darius Voy a pillar Imperiales Y esta vamos a hacer una setup con Draven Vamos a pillar Draven Y vamos a carrilear super vasto Ojo, ojo Subimos a Kha'Zix Subimos a Kha'Zix Vale Pues ya que vamos a ir con Draven Vamos a empezar por esto Por un... Un Lucia Y le vamos a poner al Lucia En el espadón y tal Estoy Lucia en el espadón De momento Lo vamos a vender Lo más seguro La Tristana la mandamos a trabajar Por el culo No tiene pinta Que lo vayamos a usar Y me gustaría tener un poco más de oro Nada, pero es que todas estas cosas Si hubiese vendido Nada, tendría que haber vendido al Z Y comprar un espacio Ah, mira Voy a ganar esta ronda Voy a ganar esta ronda Este pago Este pago no tiene nada A la vaina Y mira, mira lo que va a hacer el Kha'Zix A la vaina ¿Cómo me molaría que el Kha'Zix Tuviese algo para tener algo más de manada, tío? Prá Es que el Z no lo quería vender Porque quiero asesinos, tío La verdad es que estoy Estoy yendo a dos bandas, tío Estoy yendo por un lado Asesinos Y por otro lado Imperiales Y no sé si es buena combinación a ambos Y también quería ir a Void A Void Estoy yendo a demasiadas cosas Estoy yendo a demasiadas cosas Y eso es una liada gorda, eh Me tengo que aclarar, chavales Me tengo que aclarar ya A ver qué me sale en la tienda Y si decido Hacia qué camino vamos Vale Me has ayudado mucho A aclararme Tendría que haberme comprado La vaina anterior Si me hubiese comprado La vaina anterior Ahora, con estas dos vainas Hacía diez Vaya cagada, hermano Nada, pues vamos a comprar Una de... Ah, no, ya puedo poner otro Podemos poner otro Eh... Ah, ponemos el Z El Z así es ninja, tío Es ninja Y es lo que más daño Yo creo que me puede dar Con el Kha'Zix Y el Z Puedo tener daño Vale, matarte esa niña elite rápido Let's go, let's go Vale, eso está yendo bien Eso está yendo muy bien Eso está yendo muy bien El Zed va a morir Pero bueno Da igual Vale, let's go Y aquí creo que Ya que tal Me compro O sea, me compro todo Me compro todo, tío Y ahora me lo vendo Porque tampoco me llegaba Para diez Tengo aquí Uno, dos Tres Cuatro Cinco No, me quedo a nueve, tío Ojo Voy tercero A ver, aquí Me gustaría pillarme El espadón, tío De la Katarina El espadón de la Katarina O si no Me pillo el Zed O el espadón de la Katarina O el Zed O incluso el Darius, eh El Darius con el... El espadón De la Katarina O el Zed Espadón de la Katarina O Zed Vale Zed, Zed, Zed Zed, Zed Zed, 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 Zed Zed, Zed, Zed Vale, bueno No estamos mal No estamos mal Me han robado todo lo que quería Estoy viendo aquí Es que esto está mal De hecho, tío O sea, ¿qué es esto de ver el oro De esta forma, tío? O sea, a mí enciame el oro bien, tío En plan ¿Hola? ¿Casa ahí? Vale, casa ahí en nivel 2 Let's go Vale, pues para un casa ahí en nivel 2 Probablemente Lo prefiera a un puto Zed Vale Vale, vamos a vender mierdas A saco Todas las casuras estas Una vaina Nada Y otra vez se mueve Vale, vamos Vamos a Kha'Zix Otro Kha'Zix Tengo 9 ahora mismo El Lucian Es que no encaja muy bien En esta setup Bueno, el salto Si lo llega a aplicar Eso le viene bastante guay La verdad Es que asesinos Con Void Podría estar muy guapo Asesinos con Void Podría estar muy, muy guapo Vamos a tener paciencia La vaina Tiene bastantes números De que la vamos a vender Pero me la estoy manteniendo Por si me sale una vaina En vez de Lucian Entonces me pongo la vaina Y peino al Lucian ¿Sabes? Ojo un ringan Ringan y Lucian Vale Pues si me ha salido el Lucian La vaina se va al pozo Vale, papi No me queda otra Que esperar más Vamos a ahorrar un poco Compramos Tenemos 4 niveles 2 Vale Ahora paciencia Chavales Es que no sé a quién Ponerle la velocidad de ataque Creo que se la voy a poner al Es que si se la ponga al Lucian Le transforma a nada Se la voy a poner al Kha'Zix Tira Al fruto Kha'Zix Incluso Venga, al Kha'Zix Vamos, Kha'Zix Vamos, Kha'Zix Kha'Zix contra Kha'Zix Pero mi item es mejor Gua Gua Oh, papá Vámonos Ese Kha'Zix Ahí, chavales Vale ¿Podría tener 3 asesinos? No Tengo ahora mismo Son 2 voids ¿Podría tener 3 voids? Tampoco Vale Los golems Los golems hay que matar todos a uno, ¿no? Primero a uno Porque después se curan Así que venga Todos juntos Todos juntos aquí El Kha'Zix Que tanque Nada, todos a por este de aquí ¿Qué coño? Venga Hay que reventarlos Todos a reventar a esta cosa Y venga, dame objetos buenos, tío ¿Qué haces, Kha'Zix? ¡Hijo de puta! Vamos, Darius Vamos, Darius Let's go, Darius Vale, bien Ese Kha'Zix pega duro, eh Ese Kha'Zix pega duro Vale, tengo que poner al Kha'Zix De tal forma que esté En lo más lejos posible Voy a comprar dos Fioras Porque tengo 20 de oro igual Y yo que sé Quizá, vete a saber Quizá sale una tercera Fiora ahora Y la compramos Vale, ojo Zed nivel 2 Zed nivel 2, eh Zed nivel 2 Lo voy a sacar Voy a subir de nivel Porque encima tengo 26 de oro Y sacamos al Zed A pasear La armadura Guardián Angel Werner Touches Alcritical Stacks No, o sea Vas a poner la armadura Yo creo que Al Darius, eh Vaya tanqueo un poquillo al principio Vaya mierda Objetos me han salido Tío, no tenéis ni puta idea Los que me decís Que es un error Comprarme a las Fioras Cuando tengo esto No tenéis ni puta idea Si no vas a llegar Al bonus de 3 De oro Te vale la pena Comprarte esos Porque quizá después Te sales una Fiora Y te subes la Fiora A nivel 2 Y tienes una Fiora A nivel 2 de Free Sabes que si Eso te la puedes vender En cualquier momento Es que el GA tampoco me convence Porque una vez te matan A la de carry Es muy fácil Que después te lo maten Tardo o temprano ¿Sabes? Buah, ya está Ya está Ya está Ha venido papi Ha venido papi Chavales Tenemos Tenemos lo que queríamos Lo que No sé si meterlo por el Lucian O no No sé O sea No sé si quitar al Lucian Y meterle o no A ver ¿Este cuánto? ¿Puedo ver el daño en algún sitio? ¿Puedo ver el daño en algún sitio? No puedo ver el daño en ningún sitio ¿Cómo? O sea ¿Cómo puedo ver el daño de Lucian? Es que no sé si me vale más la pena Un Lucian al nivel 2 O un Draven al nivel 1 ¿Cómo veo el daño? Nah Mis asesinos son la polla Míralos No veo ningún cambio La verdad No veo lo que había antes Tú Decidme todos los voids que hay Decidme todos los voids que hay Chavales Hostias Hostias Aquí estoy perdido Nada Creo que me vendo este Me vendo este Me lo vendo Vamos a meter al Draven Confiamos ahí en el fucking Draven Y el demonio este Tío Elementalista Es que los elementalistas son clave Vamos a hacer así Nah No creo que me haga la pena Lo que estoy haciendo Jordel quizá Jordel ¿Cuántos Jordels tengo? No, no tengo ningún Jordel Mierda, tío Estoy perdido Estoy un poco Estoy un poco liado Tengo dos asesinos Podría tener tres asesinos Si quito al Kha'Zix Si quito al Kha'Zix Hubiese tenido tres asesinos Y hubiese sido clave para ganar esto Tendría que quitar al Kha'Zix Tío Buah Mi Draven, tú Nah, esta la pierdo La ha liado Ojo El Darius lo que se ha curado Nah, pero esta la pierdo Está troleado Troleado Nah, es que si tiene asesinos Yo solo tengo un Draven Tengo que vender algo aquí Vamos a vender este 40 de oro Me estoy desviando, tío Me estoy desviando De lo que quería, tío Vale, que voy Segundo Aquí me molaría Me molaría El Kha'Zix De un tío Por el espadón Incluso, eh O la Sejuani O el Choga Por el oro Pero bueno Voy a escoger Lo que me dejen Tengo ya un link Con todos los ítems Y eso Pero es que No tengo suficientes pantallas Necesitaría una tercera pantalla Aquí para ponerme las cosas Creo que me pío El Chogat, eh Y pillo el puto Chogat Que es Void Y con el Chogat Y el otro Con Chogat Kasadin Y Kha'Zix Ahora pillo El Void Eso es clave La cosa es que También quiero Los asesinos Y eso O sea Está jodido Vale Kha'Zix Kha'Zix nivel 2 Let's go Vale Quiero A ver Es que Si ahora Quito este Nada Creo que voy a subir de nivel Si Voy a subir de nivel Vale Tengo ahora mismo Dos imperiales Un ninja Y tres Voids Y el Void Que hacía exactamente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos Chogat, eh Gua, tío Me revientan Es que este pavo va a full asesinos Este pavo va a full Full asesinos Y me está haciendo la vida Imposible Me reviendo eso Va a tener 40 de oro Este pavo Full asesinos Me acaba de hacer un hijo O sea, un puto hijo A ver Me lo ha explicado ¿Este quién es? ¿Este quién es el hijo puta? A A Aubiño Este va Va justo por encima de mí Uf Uf Vale Me ha sido algo para Para tanquear a A esas cosas Vale, tenemos 50 de oro Es que ahora mismo estoy muy bien Con la economía Teniendo 50 de oro, tío No sé No me apetece gastarlo, tío A ver Voy a aprovechar para pensar ¿Vale? Yo quiero tener ahora mismo Un asesino base en el mapa Así que voy a necesitar subir de nivel Voy a hacer economía, ¿vale? Para poder aguantar Y que me salgan rengas TTF o TFT ¿Qué pasa? Ya nos entendemos La... No... Hostias, la Katarina podría ser un asesino, eh La Katarina podría ser el asesino Que nos falta en vez del rengar Porque es imperial Y es asesino, tío Es imperial Y es asesino, tío La Katarina puede ser El asesino Que nos falta Necesito más objetos para el Draven Y más Dravens Pero estamos ahora mismo Yendo a por la economía Creo que Me voy a vender El rengar, tío Nada, es que Pierdo uno de oro Pero es que el rengar Si me salen ahora dos rengars, tío Me voy a arrepentir toda mi vida Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vale Vamos a empezar a hacer un poco de error Una Evelyn Nada, no me interesa demasiado la Evelyn Demonio, demonio No, a su lado Nada, tengo claro lo que quiero, tío Casa del Seed Darius también Vale Aquí No, aquí no quiero nada de esto Vale Estos No sé si eran juntos Y separados No me acuerdo, tío Vamos a dejarlo a 51 de oro A ver que pillemos oro extra Hostia, es que pierdo Ahora, tío ¿Qué hacía lo de tres voids? All basic attacks ¿Pero eso es solo de los voids? ¿O es de todos? Lo de la pasiva de los voids ¿La pasiva de los voids es para todos? ¿O solo para ambos? Nada, no me interesa nada de todo esto Ojo Resistencia magia Vale Que Draven se cubre el 50% del daño Me parece guay Y si le pongo La... Ah, es lo mismo Y si le pongo este ¿Qué hace? Attacks have a high chance of silence Attacks have low chance of strength Reduce a nivel de star By 1 Hostias, eso puede ser una guardada Eso puede estar guay Vale Actualizamos un poquito Sejuani Nada Nada tampoco Glacial Night Bueno, la Sejuani en verdad Dos Sejuani ahí hubiesen sido claves Pero es que no, tío Es que ya Tenemos la setup hecha, tío Lo que no sé si la setup va a ser buena Suficiente como para ganar esto Estamos yendo a por lo que estamos El Kha'Zix, tío El Kha'Zix no lo he comprado Como haya perdido más Kha'Zix Pero en cambio estoy apuntando todo Es normal Tendrían que poner una señal, tío Cuando tengas algún campeón Que ya tengas, ¿sabes? Tendrían que ponerte Una señal, tío Cuando tengas un campeón Que ya tengas Que salga de alguna forma O algo, ¿sabes? Boliviar Dragón Sorcerer Nada Leona, tío Catarina, Catarina, Catarina Catarina es clave La Catarina la queremos dentro, tío Voy a pillar la Leona Solo por si acaso, tío Probablemente la venda en breves Ojo Quizá me la costes, tío Hostia, es que guarda Es que no puedo tener todo, tío No puedo tener nada Que ahora no puedo tener todo Lo siento Tengo claro lo que quiero Quiero un Kha'Zix, ¿vale? Y ahora no puedo comprar nada O sea, ahora tengo todo lleno, tío Si me sale un Kha'Zix O sea, es que no tengo espacio, tío No tengo espacio, tío No tengo espacio, tío Tengo que subir nivel ahora, eh Ahora tengo que subir nivel ¿Me han parado? ¿Kha'Zix? ¿Kha'Zix? Nada, me han reventado Se me han quedado FK los campeones, tío Se me han quedado puto FK, tío Este es el hijo puta de los asesinos, ¿no? El Aokoro este A este chaval le guardo Le guardo la palabra Hay que... Hay que meter... Hay que meterle pasta, eh Hay que meter... O sea... ¿Vale? ¿Kha'Zix ahí? Nivel 3, let's go Vale, y hay que... Hay que... Bueno, ahora puedo hacer un par de rolls más, eh Nada, nada me interesa Chogat sí que me interesa Kha'Zix también me interesa Vale, y nos mantenemos así ahora A 50 de vida Nos la jugamos A ver si así ganamos Es que... No sé si voy a poder ganar, eh No sé si voy a poder ganar Me voy a quedar a 50 de vida Si pierdo esta Gasto todo el oro a saco, ¿vale? El Darius me vale para tener el buffo del Imperial, tío Que hace el doble de daño el Draven, tío Si pierdo esta Nada, que la voy a perder Porque el Draven se me muere Sí Nada, la voy a perder, eh Voy a rerolear ahora la siguiente a saco A la que consiga todo el oro Buah, vaya hostia, me han pegado Vale, vamos a rerolear ahora a muerte Esa es la D, ¿no? Vamos a rerolear como putos enfermos Ojo, ojo Vale, vale Quiero, quiero un Swain Sería increíble Un Swain sería increíble Vale, soy el primero en coger Que, va, pues voy a ir a por el espadón del Draven, creo Espadón del Draven Espadón del Draven No, no, no Que no me muevo El espadón del Draven El espadón del Draven Un espadón para el Draven Quizá era mejor el Sien El Sien tiene como un objeto ya crafteado, ¿no? El ítem del Sien ya es un objeto aún más fuerte, ¿no? Si voy a subir de nivel Voy a meter la Katarina ahora Voy a gastar ahora saco de oro O sea, voy a gastar ahora todo el puto oro Lo primero que hago es esto Te vendo Tú te vas con el amigo Draven Sacamos la Katarina Vale, perfecto Aquí es F F F Vale, metemos la Katarina, chavales Y aquí no hay nada más que queramos No, de Oh, Imperial Imperial ¿Qué puedo sacar de aquí? ¿Qué puedo sacar? No, tengo que subir de nivel a saco Quiero meter a este tío 100% Quiero meter a este tío 100% Hostias, ¿qué puedo sacar de aquí? ¿Qué? Buah, necesito Necesito meter al suelo Necesito Buah, me he bloqueado Tengo que subir de nivel, ¿eh? Tengo que subir Me meto el cuarto Imperial, ¿eh? Meto el cuarto Imperial Y es un legendario Meto el cuarto Imperial Y es un legendario Eso sería increíble Tengo que subir Tengo que subir de nivel esto Es que no voy a poder subir de nivel Me queda demasiado Necesito Necesito 10 veces Tendría que subir Tengo que subir Hostias El Draven, tío El Draven Tengo que subir 7 veces de nivel, tío No puedo No puedo No, no puedo, ¿eh? Estoy bloqueado Voy a intentarlo Voy a intentarlo Vale, sí que he podido Sí que he podido Sí que he podido Voy a dejar al Kassiex Al Kassiex Aquí Para que lo defiendan, tío Para que defiendan Al puto Este, este Vale, hemos podido sacarlo Tenemos Cuatro Imperiales, tío Pero parece que el Draven Está en nivel 1 Esa es la única putada Ah, tenía el Z aquí Para comprar Vale, lo puedo comprar Me parece que el Z Está muy jodido, tío Buah, me han reventado Al Swain, tío Voy a poner al Swain Más alejado Vamos, Draven, tío Vamos, Draven Vamos, Draven Vamos, Draven Vale Vamos Se puede Se puede Se puede Se puede, chavales Se puede Let's go Un Kassiex Para el nivel 3, hermano Vale, esto Esto lo vamos a mover Diferente Esto Voy a poner al Swain Aquí Y esto así, vale Y ahora aquí Creo que le voy a dar A la D Noble Knight Nada, tío Chogar Chogar Los subimos de niveles Chogar ha subido al nivel 2 Esto es brutal Y tengo un Draven ahí Para comprar Tengo un Draven para comprar ¿Qué vendo, tío? Si me vendo dos Dos Darius Y un Z Sube el Draven a nivel 2 Vámonos Estoy en calzoncillos Es verdad Vale, papi Ah, pero espérate Que eran minions, tío No me había dado cuenta Que eran minions, tío Yo estaba súper atento Pensaba que era la ronda Más importante de la vida Podría haber bloqueado La tienda, quizá O algo Bueno, da igual Va, un Kha'Zix, tío Un Kha'Zix ahora Y te como la polla Y un ítem solo de mierda ¿En serio? ¿Qué hago? ¿Esto que me da? After casting and spell No Le acabo de liar Que flipas, eh Le acabo de liar Que flipas, tío Le he puesto esto Al Kha'Zix, tío Le acabo de liar Que flipas Le acabo de liar Que te cagas He perdido mi ítem Eh, le han liado Que flipas, tío Creo que voy a vender Es que Hostias, le he liado Que flipas, tío Le acabo de liar Que flipas, tío Le voy a dar otra vez A la D, eh Voy a... ¿Me sale un Kha'Zix? ¿Me sale un Kha'Zix? Le he liado Que flipas, tío Le he liado Que flipas, hermano Le he dado sin querer A eso, tío Le he liado Que te cagas, tío Le he liado Que te cagas, tío A ver cómo sale esto Vamos, Draven Mátalos a todos Tienes el buffo De cuatro imperiales Con Draven O sea, ¿tú sabes Eso es lo que es Para el Draven? El Draven ahora mismo Tendría que one-shotear A la peña, tío ¿Qué hace la R del Draven? Esperas una Q Que es una... Nah, estamos remontando Estamos remontando Vamos, padre Vamos, padre Vamos, padre A ver Un puto Kha'Zix, tío Un puto Kha'Zix Sácame un puto Kha'Zix O sea Nah Me voy a quedar así, eh Me voy a vender al Z Que no creo que lo vaya a poder subir A nivel 3 Ni de coña Y me voy a quedar a 10 de oro Y voy a rezar por un Kha'Zix Voy a rezar por un Kha'Zix, chavales Y el Swing, ¿qué coño hace, tío? Porque es así legendario Pero no hace una mierda, ¿no? Se transforma Le roba vida Pero es que tiene 800 de vida ¿Ha dieron los Swings? O sea, pero En realidad No hace una mierda el puto Swing, eh Te lo juro O sea, lo tengo ahí por los bufos, tío Si ganas Si ganas, me suscribo Ojo que ganamos dinero ¿Quién quiere apostar? Bueno, se me revientan al Darius Me lo hunden, eh Me lo hunden Ostias, 1300 ha pegado el Driven 1400 acaba de pegar 1400 1300 1200 ¿Qué me estás contando, Driven? ¿Qué me estás contando, Driven? ¿Qué hace el Driven? ¿Se le ha ido la puta cabeza? Voy a comprar una Katarina ¿Reroleamos un poquillo? ¿Reroleamos un poquillo? Vamos a por el Kha'Zix Un Cho'at Un Z Creo que aquí me vendo El Z de la Katarina El Driven El Driven es una puta locura, eh Y está en nivel 2, eh Y con dos objetos de mierda Imaginaos si tuviese tres objetos Es más ¿Qué hace la lágrima y el maná? Porque quizá me interesa Es que creo que me interesa vender más puto Kha'Zix, eh Es que si pierdo quizá he perdido ya Me vendo Vamos, Driven Vamos, Driven Mira el Driven, mira el Driven ¡Pra! 1400 ¡Pra! 1400 ¡Pra! 1400 ¡Pra! 1300 ¡Pra! 1500 ¡500! Driven ¡Te como los huevos, Driven! Eh Chavales Si ganas te doy 10 bits Si ganas me suscribo Si ganas me suscribo Más O sea, os vais a arruinar Esto me lo llevo Y encima es cojo yo Buah, hay un Driven ahí, eh Hay un Driven ahí Pero Pero no me lo voy a poder subir a nivel 3 Yo creo que Hostias, es un Swain, eh Es un Swain Nah, pero me voy a por el puto Spadón, eh Me voy a por el Spadón Me voy a por el puto Spadón Vamos a por el Rek'Sai A por el puto Rek'Sai A por el puto Rek'Sai A por el puto Rek'Sai Es que Let's go A por el puto Rek'Sai Que el Swain Es que no voy a subir el Swain a nivel 3, tío No voy a poder subir al Swain a nivel 3 Es muy jodido Confío en el Prefiero el Spadón del Driven El Spadón del Driven, tío Es más ir a lo seguro El Swain es Es RNG ¿Sabes qué quiero decir? Swain ¿Dónde está el puto Swain? Aquí Bueno, Kha'Zix O sea, Driven Vamos a hacer un par de rerolls Venga ¿Dónde está mi Kha'Zix? Dame mi puto Kha'Zix Dame mi puto Kha'Zix, hermano Nada, no me vas a dar el Kha'Zix, ¿verdad? No me lo va a dar No voy a rerollear más No me lo quiere dar el Kha'Zix Tengo un Darius aquí Pero así es Va a subir el Darius a nivel 3, gel Vamos, Driven Vamos, Driven Quiero ver esos críticos ¡800! Mira, mira, mira Si vienen ¡1600! ¡1700! Mil No se ha visto ni el número El Kha'Zix no quiere salir Pero va a salir ahora Va a salir ahora Ahora me sale Aquí está Aquí está el Kha'Zix Ahí está el puto Kha'Zix Ahí está el puto Kha'Zix No está El RNG no lo tengo Vale, rerolls Anivia Nada, hermano No va a salir nunca Kha'Zix Let's go Tenemos al puto Kha'Zix Tenemos el puto Kha'Zix Chavales Tenemos el puto Kha'Zix Ha valido la pena, chavales Ha valido la pena Juanfranismo Bienvenido, tío Ahora van a venir un par más Porque yo he visto a mucha gente Diciendo Que Si no Si ganaba Os suscribíais Y voy a ganar esta partida Vamos a hacer el comeback Más épico De la historia de tácticas maestras Chavales Ojo, si me muere el driven 1.600 Mira el driven One shotea El driven One shotea a la peña Mira 1.200 Mamacita Mamacita Mamacita, chaval Mamacita, chaval Mamacita el driven Como one shotea Con los cuatro imperiales El switch solo sirve para El buffo es legendario Y en verdad estoy inútil Y aquí ahora yo que compro Yo que hago con mi vida No sé Yo creo que No sé si esperarme Y guardar Ah, es un dragón Y este dragón Que hago yo No puedo ver las estadísticas Del dragón o algo No puedo ver Hacer algo con las estadísticas Del dragón ¿Qué puedo hacer con el dragón, tío? Hermano No sé si guardarme el oro O gastarlo, tío Es que tampoco tengo nada Así cerca de mejorar, ¿sabes? El oro No me va a servir mucho Creo que me espero, tío Y espero a conseguir El de esto Y podría conseguir Yo que sé La pasiva de demonio Guala Mira, mira, mira 1.700 Es driven Sabes que te voy a dar ¿No, amigo, Draven? Pues espérate Es que yo creo que el driven Ya pega demasiado Yo creo que Ahora darle más cosas al driven Quizás es overkill Si le pongo esto Where is Gens Para attack Para attack Y eso Nada Creo que voy a ciclar al kha'zix, eh Creo que ciclo al kha'zix Es que el driven Ya es una puta locura ¿Para qué ciclarle más? Vamos a ciclar al kha'zix Vamos a ciclar al kha'zix ¿Para qué ciclar al driven, tío? Si ya Ya va a modo dios, tío Que no, que no Que el driven ya es dios No lo necesita más, tío La avaricia rompe el saco, tío El driven ya es dios No Pero si ya mata Si cuando le sale un crítico Mata de un hit a la peña Pega 1.600, hermano ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero más? A ver, vamos a ver Vamos a ver ese driven Oja, al chogan me lo han jodido Mira ese kha'zix ahí defendiendo Al driven bien duro Tiene una caterina nivel 1 este pavo ¿Qué me estás contando? Nah, se va al puto pozo, eh Se va al puto pozo ¿Quién es este? Ese es el que ya está muerto Eso es lo que es este Menudo Este es el comeback más épico De la puta historia O sea El comeback más jodidamente épico A ver Si ahora compro Puedo comprar 10 veces Si subo 10 veces Son más 4, son 40 No subo de nivel Puedo comprarlo 10 veces Y no subo de nivel Es que no me gasto la pasta Si es que ya está igual Ya me puedo quedar a fecar Si ya he ganado Ya he ganado, chavales No subiría de nivel Me dan 40, tío Las mates, tío 4 por 10 Puedo comprarlo Y 10 por 4 Me da 40 40 más 18 Son 68, tío 5 No Sí, son 68 58 Vamos, Draven ¡Pra! ¡Pra! Es que nos mata de un hacha, tío Nos mata de un puto hacha el Draven, tío ¡Oh, my God! Hostia puta Esta setup también me ha molado Los imperiales, tío Los imperiales con el Void Es que encima juntas Que los Voids Bajan la armadura de la peña Con... Vale, ahora sí que quizá puedo, eh Ahora sí que puedo subir de nivel F, 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 a saco Pero parece que... Vale, subo de nivel Y qué compro, tío Si es que... Paso, tío Es que no voy a hacer nada más Tío, voy a acabar con 60 de oro Y ya está Tomad con el culo O reroleamos a saco, tío Voy a rerolear con un enfermo A ver, por los loles Re-roll 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 Ojo el Swain Ojo Ya está Ha sido súper morti ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia puta Qué clave Vamos a gastar el oro, tío No quiero tener el oro, tío Voy a comprar todas las cosas que tengo en el mapa El Dreaming al... El Distant nivel 2 El Distant nivel 2 Vaya puta locura El Swain al nivel 2, hermano Nah, ya se puede ir a puta FK Ya te puedes ir a FK Que tenemos esto un pecado FK Subo al nivel 2 Dreaming, ojo Nah, ya está Ya está, ¿no? Ya os rendís Ya está, ¿no? Ya os rendís o no os rendís Tío, tengo que seguir... Ya está Ah Ah, no, espérate Espérate Buah, ese Swain Ah, no, sí, ya lo tengo al nivel 2 el Swain ¿Qué quiero de aquí? El Dreaming Quiero el puto Dreaming Yo creo que alguien me pilla el Dreaming Solo para... El Dreaming es mío Nah, está FK el pavo, eh Ya, me pido el Dreaming Me pillo el puto Dreaming Y ahora esto debería significar... Nah, es que no puedo tampoco subirlo Pues es que no tengo nada No tengo oro, no tengo nada Tengo a la Catarina cerca de poderla subir, eh Esto lo vamos a vender Vamos a... Vamos a hacer resultados, tío Shkase Nada Ah, nada Oh... Nada, tampoco Catarina, eh Nah, me la suda el Chova, tío Catarina Catarina es tuya 1, eh 1 a Catarina de nivel 3 No ha salido, tío Llega a salir y me vende el Dreaming Vamos, 1.500 Vamos Hola, se ha esquivado Vale, da igual Eso es una estompeada Menudo compa que hemos pegado Menudo compa que hemos pegado, chaval Menudo compa que hemos pegado Jodidamente increíble Victoria ¡Pra, pra, 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 pra! Ya tú sabes Si quieres ver más Dale follow a mi stream Suscríbete a mi canal de YouTube, cabrón Que este... El 50% de la gente que ve mis vídeos de YouTube Y las estadísticas No están suscritos ¿Para qué te ves 10 vídeos míos? Si no te suscribes, hijo de puta Suscríbete ahora mismo Hasta la próxima Vaya partida más épica